El presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, rechazó que el material electoral encontrado ayer en la colonia Gaviotas se haya tratado de boletas pertenecientes a las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales. En conferencia de prensa, Rodríguez Castro señaló que eso era papelería de desecho, el cual fue dejado por quienes encabezaron la casilla en esa sección electoral. Igualmente, el funcionario electoral dijo que todos los paquetes correspondientes al proceso del pasado domingo se encuentran a buen resguardo en los respectivos comités distritales y municipales. Además, señaló que el desarrollo de las sesiones de cómputo distritales y municipales hasta el momento se desarrollan en calma.